Cómo duele el día nublado Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel, no te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es cómo duele perderte Cómo me duele Qué pequeño seas el cielo, que humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí Qué sincero seas el frío Cómo hoy en mi sufrimiento Ya no sé lo que es vivir Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es cómo duele perderte Es cómo duele perderte Te olvidaste Te olvidaste del ayer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es cómo duele perderte Perderte